Así sonó, da para darse. Este chico es mi profe de remo. Se le alustra. ¿Cuánto tiempo se puede tardar en aprender a remar? Es así, mira, para adelante, para atrás, para adelante. No, no es así. No, no se hizo nada. Yo se hizo nada. Yo se hizo nada. Da para darse esto a todo lado. No se ve dando, pero sí. Siéntame, Facundito. ¿Qué tal? Buenos días. Yul, cómica. Bien, siéntame. ¿Cómo le va? Bien. ¿En qué mes cumpleaños, Facundito? Ya en septiembre, hace poco lo cumple. ¿Hace poco? ¿Qué le regaló su mamá, por ejemplo? Mi mamá me regaló remera, que me vinieron, pero justo para ir a bailar, porque no tenía nada. Ah, no tenías que ir sin cueros a bailar hasta tu cumpleaños. Sí, si podría, me hubiera ido en cuero, te digo. Bien, si pudiera, también hubieras, claro. Pero bueno, Paco te iba a matar. ¿Sí o no, Jasmine? ¿Sí o no? Agarra la cena, Jasmine. Sí. ¡Va, va, va! La cena la agarro. ¿Qué? Hay otro premio. Facundo, pregúntale de vuelta si después de la cena... Gorda, después de la cena. ¿Ya para darse? Sí, ya para darse. Con un cuerpo más solidario, ¿ya para darse? Ahora, en Perros de la Calle. Diez años. Amigos, queda un lugar para darse. 4010-7267. 4010-7267. Queda un lugar. One place. Un lugar queda, ¿eh? ¿Qué decías de... Hablando de darse de Jimena y de Kunne? ¿Qué se habló? Yo dije, hay un personaje de esta radio... Cuidado, filtrate. No, es que no soy yo. No, no, claro. No, no, no soy yo. No, no, no soy yo. Boris, Boris. 4010-7267. Qué feo, porque en este caso no sos vos, de verdad. No soy yo, en serio. A ver qué. Realmente no sos vos. ¿Y de Jimena vas a contar? No, no, no. El flaco que vino se la encontró afuera, vas a contar, no lo expongas. Pero, raro que sepas la historia antes que la cuente, ¿no? Sí, la contaste recién. Comenzamos con la etapa para darse, junto a nuestros amigos de D-Max. La lubricación íntima resulta fundamental para una relación sexual placentera. Esto es fundamental. Es fundamental. Porque la acción de D-Max lubricante íntimo permite mayor placer y evita molestias durante la relación sexual y luego de ella, D-Max es de uso tópico para aplicar directamente sobre la zona genital antes o durante las relaciones sexuales. Aquí. Si la persona está dudosa, por ejemplo, como D-Max te le hace más fácil, te vamos a dar un comodín D-Max para terminar de convencerlo o comercerla, porque nuestro laburo con la gente de D-Max es ayudarte a concretar y concretar tenemos el comodín D-Max, que consiste en una cena de dos pasos completas, con vino y trago de bienvenida para dos personas. El primer paso es la cena y el segundo paso es a saber. Bueno, el premio da para darse también, gracias a la gente de D-Max, es un turno en un hotel suite con hidro, con todo, ¿eh? También recién un gel lubricante D-Max para tengas más placer. Perfecto. Muy bien. Bien, eh, señores, eh, queda un lugar para el laberador, si está Sofía atendiendo ya a 4010-7267, es muy exigente, vamos a ver qué caso entra, pero vamos a arrancar con Nicolás en nuestra sección estrella, junto ahora a nuestros amigos de D-Max, que podemos usar el comodín, ¿eh? Nicolás, buenos días. Hola, Andy Capo de la Vida, la verdad que loco llamártela, no lo puedo creer, tanta vez escuchar la sección y ahora estar participando, estoy orgulloso, la verdad. Hola. Eh, hola, eh. ¿Está Harry? Está Harry. Harry, adelante. Harry, me gustan las mujeres, pero te quiero decir que te amo. Gracias por todo lo que nos hacen los oyentes perros de la calle. Eh, graba. Me gustan las mujeres. Bien, bien, Karen. Está Cayetano también. Buenísimo. Bien. Loco. Buen. Loco. Loco. Salud, sin onda. No, es el... Sin cariño. Sí, Andy, necesito un sientame, estoy un poco nervioso. Sientame. Buen, sientame. Bien, Nicolásito. ¿Qué dice Nicolásito? ¿Cómo le va, querido? ¿Qué tal, David? ¿Todo bien? Acá andamos. ¿Usted está manejando, me parece a mí, Nicolásito? No, estoy caminando por la calle porque fui a dejar un paquete en un juzgado y ahora recién estoy llegando a volviendo a mi trabajo. ¿Qué tenía el paquete, Nicolásito? Vamos. No, la verdad es que no sé, estaba cerrado, no lo podía abrir. ¿Y a qué juez se lo dejó, Nicolásito? Me ha ocupado en Córdoba y Pellegrini y Gamonte, no sé, la verdad. Se está jugando a Pellegrini y Gamonte, sí. Se está jugando por aquí a con el tribunal. Te hacen pasar... Perdón, perdón. Está Cayetano, Nicolás. Hola, Cayetano, sí, también te registro. ¿Todo bien, che? Casi en Córdoba, evidentemente es tremendo. Hay muy poca gente que no quiere a Cayetano. Ahora tenemos... No, no me quieren. Pero muy poca gente. Te conozco, son Furgan y él. Y él, la verdad, todo esto te ama. Hay más, hay más. Inclusive nosotros, te aman, pero bueno. No, no, pasa que somos clásicos con Atlanta, nosotros. Ah, ¿de qué cuadros son? De Kilmer. De Kilmer nos mandó al descenso. Usted está en la... ¿Cómo clásico? No, pero Kilmer nos mandó al descenso, nos ganó 5 a 0, jugaba Johnny El Montaño en aquel momento. ¿Algún hace aquel día? Sí, fui a la cancha, fui a la cancha, fui a la cancha. No, no fue un buen día. No, fue... Nos mandaron al descenso en el año 99, si no me equivoco. Pero bueno, no importa. Te iba a preguntar, ah, el paquete, ¿te hacen pasar a un lugar especial como que es un paquete secreto o lo dejás en mesa de entrada? No, no, lo dejé en mesa de entrada, tranquilo. Nicolacito, siéntame, hablando de paquete. Estaba caminando por mi trabajo y la verdad que me metí por cualquier calle, no sé ni por dónde salir. Desde el centro. Se le regaló. Nicolacito, sentime, ya que hablamos de paquete. Se tocó anoche. ¿Cómo? Sí, se tocó anoche. Sí, ¿no? Bien, está contestado. ¿En quién pensó? Y, no, digamos, con la tecnología que hay no hace falta pensar mucho en nadie. Bueno, ¿qué página utilizó, Nicolacito? Vamos. X-Hamster, se llama. Ah, bueno. Si te tocás con los batones, bueno, querido. X-Hamster. X-Hamster. Sí. Te hago una pregunta, Nicolás. Sí, voy a probar. Es una pregunta importante, que es la siguiente. Por favor. ¿Te parece la historia? A ver si me entendés. Sí, sí. ¿Te tocas en vivo? No. ¿Ey? ¿O vas a la memoria y pones el USB después? Eh... Cayetano no entiende. Yo a mi abuela que vuelva de Radio Río Davia. En vivo. En vivo, claro. Si es online, digamos, vos vas mirando o guardás imágenes y vas después y la descargas. Bueno, perfecto. ¿A quién le querés dar, Nico? Bueno, le quiero dar a Agustina, que es una compañera de la FAU. ¿Va buena? De cuatro trimestres. Y la verdad que me gusta bastante. Sí, hoy justo nos sentamos al lado y estábamos en una clase de comercio y mercados hablando de las estrategias de penetración en el mercado. Excelente, excelente, excelente gang. Cuando hablaban... Me está contando, sí. Cuando hablaban de estrategias de penetración en el mercado, vos inmediatamente pensabas en lo otro. Y sí, en el mercado. Tenía la mirada fija clavada, ya sabés en dónde, pero bueno. ¿En dónde? No lo sabemos, señor. ¿En dónde? No la conocemos. Bien. ¿En dónde? Bien. Eh, son compañeras de la facultad. ¿Hay onda? Sí, hoy me prestó para sacarle unas fotocopias a la carpeta. Fui, le saqué fotocopias y le compré un paragüita de chocolate y se lo enganché en la carpeta de vuelta? Y eso me parece que supongo que se le gustó. Me dijo, ay, sos un dulce, qué lindo, qué divino. Es increíble cómo un paragüita de chocolate puede hacer la diferencia. ¿Vos no creés que había onda de antes o creés que...? Es la bonosina grave, Dani, el paragüita de chocolate. Vas a de bonobono, de dos corazones, paragüita de chocolate. Bien, me gusta que seas como... ¿Eso es un chivo? No sé, no sé, puede ser. Chabón, no sé si es un genio del marketing de paragüita que está haciendo todo esto o hay una agencia de publicidad de trap, es un genio. De cualquier manera, lamentablemente te lo tengo que discutir, porque para mí es una golosina sin gracia, el paragüita de chocolate, si bien tiene algo peteril, si la ves comer en vivo eso, bueno, va bien, pero bueno, buenas tardes, como cualquier chupetín, tiene algo fálico, obviamente. Pero te digo algo, para mí hay otras golosinas que la rompen, no quiero decirte ahora cuáles, pero siempre tuve la teoría, te lo voy a decir sin marca. Pero por dos pesitos está bien, Dani, eso. Es verdad, pero te voy a decir algo, sin marca te lo voy a decir, todos saben acá cuál es mi golosina preferida, que involucra a un integrante de la farándula que nombró Jules hace un rato. Ricardo Ford. Exactamente, Ricardo Ford. Jack es mi golosina preferida, pero cualquier golosina que vos regales con un muñequito, vos le regalás el muñequito, eso es mi teoría de los 16 años. Se lo enganché en el espiral de la carpeta, viste, todo... Está bien, yo lo que te digo es que si vos le regalás algo con un muñequito, ese muñequito labura en toda la semana, aunque vos no esté laburando, es decir, la mina come eso, le guarda en el estante el muñequito y te queda toda la semana, mira el muñequito y se acuerda de vos. En cambio, el paragüita se lo comió y no va a guardar el mango. Bueno, llamémosla, llamémosla, dale. Esta sería interesante, la acababa de denunciar y pasó inadvertida. Para mí, la tengo de los 17 años, para mí es muy buena, no te digo que es la teoría de Darwin, de las especies, pero bueno, pero la línea es muy buena. La mina le dijo, sos un dulce, y de sos un dulce no la pones nunca y un pasito. No, pero esto de verdad es como todos los días de eso, lo que pasa es que siempre cuento, el año 90 le regaló una minuja y bueno, estaba el mono Navarro Montoya porque era especial mundial y no me garpó. El perro fue al mundial. El perro de la calle no se responsabiliza por los efectos que el siguiente llamado puede generar en la vida de los oyentes, ya sea en el ámbito laboral, conyugal o particular, cualquier perjuicio que resulta en el mal uso del aire, es plena responsabilidad, pero el cliente y este exime de cualquier tipo de responsabilidad a los conductores, operadores y productores de perro de la calle, es como el peso en la gerencia de FMI, metrógeno de 5.1, sociedad anónima y a cualquiera que esté escuchando este anuncio. Suca, legalmente estamos, ¿estamos bien? El perro de la calle no se responsabiliza por los efectos que el siguiente llamado puede generar en la vida de los oyentes, ya sea en el ámbito laboral, conyugal o cualquier perjuicio que resulta en el mal uso del aire, es plena responsabilidad, pero tiene que ser exigida a cualquier tipo de responsabilidad. No sé de reír, Suca. Escúchame. ¿Estamos bien legalmente, Suca? Le llamamos. Perro de la calle no se responsabiliza por los efectos que el siguiente llamado puede en la vida. ¿Dónde está ella? ¿Está en la facultad o está en la casa? No, ahora está en la casa, supongo. Por ahí está durmiendo la siesta. Uno, cinco. Ay, pero está comiendo el paragüeita, loco. ¿Cómo estás hablando con el tejido? Claro, pará, 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 pará. Escuchame, Nicolás. Nicolás, ¿qué pasa que no atiende, papi? Me pará ese programa, me pará ese partido. Y bueno, pero pasa que se volvió a intentarlo, ¿eh? Sí, pero yo creí que con las pilas que tenía estaba chequeado. El pibe no tiene la culpa que ella no atienda. Sí, tiene la culpa. Sí, tiene la culpa. Sí. Igual, perro de la calle no se responsabiliza, ¿eh? Perro de la calle no se responsabiliza en el aspecto del siguiente. Hay dos culpables. Hola. 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 ¿Me escuchás, boludo? Hola, Abus. Sí. Hola, ¿cómo estás? Bien, vos. Bien. ¿Quién habla? Te escucho re mal. Muy mal. Te escucho como re ajito. Hola, Abus. Ahí me escuchás. Sí. Ahora sí, decíme. ¿Qué pasó? ¿Dónde lo, Zucá? ¿Qué? No, nada. Ya me voy a poner cómo andabas. ¿Todo bien? ¿El viaje de vuelta? ¿Viniste sabiendo? Bien, sí. Todo bien, todo bien. ¿Sí? Sí, sí. ¿Estaba rico el paragüita? Muy rico, boludo. Muy rico. Un genio, un genio. Re rico. Che, boludo. Me quedé pensando al final. Estoy un poco colgado con eso de las estrategias de penetración. Todo eso. Estaba leyendo ahora un poco y la verdad que... Lo que no me está jodiendo, boludo. Eso hace menos que vos. ¿Ah, sí? No entiendo nada. No entiendo nada de eso, ¿eh? Bueno, bueno. Y habría que juntarse para... Habría que juntarse para... Habría que juntarse para pegar una repasada, ¿no? Dale, dale. Cuando quieras. Sí. Che, Agus, ¿se puede hacer una pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Va para darse? ¿Vos me estás jodiendo que llamaste a la radio? ¿Qué? ¿Vos me estás jodiendo, no? ¿Por qué? No, no, no. No, igual sabés que no, está todo bien. Agua, chicos, agua. Agua. Agua, papi. Hola. Agustina. Agustina. Sí. ¿Qué haces, Andy? Te saluda, ¿todo bien? ¿Qué haces? Todo bien, todo bien. Te estamos llamando acá en vivo. ¿Qué? Estamos llamando en vivo de la radio. Live. Live. Bueno, escúchame. Nico es muy pilas, ¿sabés? Tiene incontinencia verbal importante. Tiene un... Pero, ¿te quiere dar, Nico? Claro, güey. Pero, ¿qué tal me lo dijo él? En vez de acercar... Te lo dijo recién. Te lo dijo recién. Te lo dijo que por acá tenía cierta magia, como que... Claro. Bueno, no sé, no, no. Para, 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 para. ¿Es feo, Nicolás? ¿Qué? Te hago tres preguntas. ¿Es feo, Nicolás? Ojo. No, no es feo. ¿Es mal pibe? No, es un genio. Y no da para darle. No, no da, no da. ¿Pero por qué? Explícame por qué. Porque no, igual está todo bien. No, no, pero no, está bien. Está todo bien, obvio. Pueden seguir amigos. Pero, ¿por qué no da para darle? ¿Vos sos soltera? Sí. ¿Estás con alguien? No. ¿Y entonces? No entiendo. Y bueno, no sé, no sé. Pero para, Cayetano, Cayetano. Sí, eh, perdón, Quilmes. Voy a tratar de ayudarte. Agustina, Agustina. No, sí, Agustina de Yaqueta, un gusto. Él nos contó que te regaló hoy un paraguitas y que tu respuesta a eso fue, qué dulce que sos, muchas gracias, con un tono medio jocoso. Y qué lindo también, me dijo. Y qué lindo, ahí está, y qué lindo, como que... Pero no le podía decir mucho, estaba ahí en la clave. No, pero perdón, cuando... Qué dulce, no. Sí, cuando una mujer te agradece de tal manera un simple paraguitas, está queriendo decir algo. Nah, está... Totalmente. Claro, sí, 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 con un... Guarda con el ciruja mexicano, eh. Escuchame, sí, sí, te digo. ¿Qué? ¿Cuál es la explicación? ¿No te atrae físicamente? No sé, que no sé, no sé, no sé, no sé. Perdón, por ahí ya tiene sexo. Ya es que con Doja y Piroja arranca. Por ahí ya tiene sexo muy seguido y la verdad que está medio aburrida. ¿Es eso? Claro, es de algo así. No sé qué... Harry, ¿podés remar esto? Sí, ¿él tiene una enfermedad venérea? ¿Harry? Sí. ¿Para dejo, Harry? Qué friki eso. No, pero perdón. Porque es un motivo por el rechazo, eh. Sentime, Agustín, te así te llevo a cenar. Ahí va, ahí va. ¡Ah! Jules, qué diroso que yo voy a estar. Pará, 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 Agustina. ¿Qué? Necesitamos más que nunca el comodín, Jules, menos mal. Escuchame. Si él te dice, si te gustó el paraguita, vos le dijiste qué lindo. Imagínate si te da una cena con dos pasos completa, con vino, con trago de bienvenida, todo para dos personas y van a cenar. ¿Cómo lo ves? ¿Aceptás esa invitación? ¿Aceptarías? Ahí puede ser, que te invite ahí, ¿no? ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Escucha, hermano. Vale, 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 vale. Vale, escucha, repítimela. Entonces. Entonces acepta, en principio acepta la cena. Al menos la cena ahí. Claro, acepta la cena. ¿A vos te pone cachonda ir tomando tragos? Sí. Claro. Ahí va, ahí va. No está mal, no está mal. Escucha, quedado, sigo por aquí. Dale, dale. Andy, Andy, una cena me querés fundir, hermano. ¡Para! ¡Para! Te estoy diciendo que ese comodín de la gente de B-Max que los invita a cenar una cena de dos pasos no lo tenés que pagar, Saramín. Ah, ¿en serio? ¿Qué está diciendo? Y sí. Ah, ¿está más contento eso que contarle a la mina, boludo? Escuchame. Me voy corriendo yo para... ¡Pará, pará, 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 pará. ¡Precoz! Pará, eh, Agustina, tengo dos comodines. Uno es el de la cena que ya lo otorgué. Tengo más casos. Ustedes son el primer caso, da para darse, tengo dos más. La pregunta es esta. Tengo otro comodín, pero no sé si el premio da para darse, si usarlo acá o no. Y si ella dice que sí, sí. Tengo comodina, a ver qué es. Es un turno de hotel, un muy buen hotel, suite con hidro, con todo y también... Ahí como vendría mi... Y también un gel lubricante, Max, para que tengas más placer. Sí, 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 sí. Prefiero la cena, prefiero la cena. No, 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 la cena está adentro. Si agarras una, no. Si agarras una, agarras dos. Bueno, no te voy a dar el dos, lo que te digo es, si la cena va bien, da para darle, ¿no? Bueno, volvemos. Si va bien la cena, puede estar. Pero mirá que si no, no te doy como viene la cena. ¿Es un no seguro? No, es un sí, es un sí. ¡Va! Qué buen remate, no podía pasar en este caso. Gracias, un beso a los dos. Chau, chau. Chau, Nicolás. Chau, Nicolás. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Paola, muy buenos días. ¿Pero cuándo? Hola, buen día. ¿Cómo andás, Pao, bien? Todo bien, acá andamos. ¿Qué edad tenés, Pao? Es una margata. ¿Qué edad tenés, Pao? 23. 30. 30. María, 1, 0, 2 de María. Eh, gordo. ¿Perdad? Eh, tenés 30 y estás soltera, ¿hace cuánto? Estoy, estoy separada hace un año. ¿Cuánto tiempo saliste con tu último novio? Eh, 2, 3 años casi. ¿Cuál fue el último pib al cual le diste? Eh, casi bastante. ¿Quién es? ¿Eh? El ex. No, 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 no. Un, una persona, equis. ¿Puedo saber por qué se separaron? Eh, ah, es muy chau, es entrar en otro terreno. Ah, mínimo, un título. Eh, violencia. Oh, jodido. ¿Le pegaste? No, yo no. Jules, siéntame, participante de dos, en este caso, Paulita. Paulita, siéntame, ¿cómo le va, querida? ¿Cómo le va, señor? Bien, bien. Y escúcheme, usted entonces hace mucho tiempo que no tiene una alegría de esta manera. Está haciendo tiempo mental, lo conozco. Sí, sí, muy bien. Estábaba preparado. Estábaba preparado. Felicito. ¿Qué te tiene, te han haciendo algo preparado, Jules? ¿Dónde conoció a este señor al cual usted le quiere dar? Buenas tardes. Eh, bueno, a este señor lo conocí por Badú, que es una red para conocer gente. Ah, sí, 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 Amado Badú. Yo lo voy a dejar bien la red, sí. ¿Badú? ¿Qué va? ¿De qué iba a ir a hacer? Dale, Jules. Dale, dale. Yo quise entrar como... A ver, Jules había 18 usuarios, dale. Sí, Redwood también. ¿No sé? La, 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 la de Jameson Bourne, ¿entiendes? Conocí, verdad. La pregunto porque, no sé, ¿es una red específica para gente que se quiere levantar gente? Eh... Para conocer gente, ¿no? Todas las redes son para eso. Sí, para conocer gente. ¿Y cómo terminan...? Para conocer, digo, llevarnos bien y tomar unos mates, no. Conocer de... Conocer de... Conocer de... Como quieran. ¿Cómo terminan no, no teniendo sexo, conociéndose en esa red, digamos? ¿Por qué no tuvieron sexo? Bueno, no. Nos conocimos por ahí. Después, como para poder seguir con el contacto, nos pasamos los pins para seguir hablando. Bueno, nos agregamos a Facebook, todo. Hablamos todos los días. Nos llamamos por teléfono. Pero nunca se vieron. No se dio. Se hablan por Skype también, por Twitter. Ahora están todas las redes sociales. Es tremendo. ¿Y por qué, señorita? ¿Por qué hasta ahora no se vieron? No, sabes que el Skype nunca lo usamos. Entonces, ahí estuvimos lento. Claro. ¿Por qué no se vieron nunca, señorita? Discúlpeme la pregunta. Bueno, no. Porque, bueno, tuvo un par de problemitas, un par de inconvenientes. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? ¿El casado? No, tuvo un problema de salud. Ah, bueno. Cuando nos íbamos a ver. Matrimonio. Y aparte, bueno, tiene un laburo medio complicado. ¿Qué trabajo? Trabaja en un shopping. ¿Qué puede ser lo complicado del shopping? ¿Qué es el sereno del shopping? ¿Se trabaja todos los días? De 10 a 22 todo el día. No, no. Se trabaja todos los días. Los horarios son más extensos que en un comandante normal. Así que... Me manda un amigo una pregunta. El Saico. Me manda siempre. Me pregunta. Adelante. Y el Saico dice, si le preguntas si alguna vez se desnudó frente a una cámara web. Una pregunta podría haber sido tuya. No, jamás. Nunca. ¿Con él no chateaste? Sí, yo creo, pero no, nunca nos vimos por cámara. ¿Las fotos que le mandaste, las editaste previamente? Porque te conoce por fotos. No, no, no. Nos hemos sacado fotos en el momento, estando hablando y... Ah, muy bien. Mira, no sé, estoy yendo para acá y... Oh, me estoy por acostar. Y que él me manda acostado y yo también. Él le manda directo la foto. ¿Abriel? ¿Eh? Una foto de ese, ¿verdad? No. Si está parado. No, 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 no. Jamás hablamos de ese tema. Bien. O sea, la primera vez que va a hablar de ese tema es ahora y el aire. Totalmente. Perfecto. Muy bien, perfecto. Voy a llamar. Ah, nunca le escuchó la voz. Perfecto, llamémoslo, me encanta. Sí, le escuchó la voz. Nunca hablamos de ese tema. Sí, nunca hablamos de ese tema. Buenas tardes, mi amigo. ¿Cómo te va? Bueno, ella quiere... Quiere. Algo importante es que hay un comodín que no tenemos, pero tenemos el premio DAP para darse, ¿eh? Vale, Chuka. ¡Vamos! Hola, soy Enzo Francescoli. Lo del DAP para darse es único. Sí. Ahí va. Ah, ¿qué haces? ¿Cómo andas? El telefonista. Justo me marchaste, ¿eh? ¿Con qué? Justo me marchaste con la fila. ¡No! Mensaje. Movistar. Pero Dios. ¡No! ¡No! ¡Por favor! La telefonista. Llamé más de vuelta. No hay ninguna telefonista. No hay ninguna telefonista. Un mensaje de voz al texto. Vamos a llamar el local, laburo en el local, laburo en un local, lo vamos a llamar el local. Está encargado del local, o sea... No me digas cuál, ¿eh? No digas cuál. No, 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 no. Bien. Preguntá vos por él, ¿eh? Para, 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 para. ¿Hay un pibe escribiendo que te convierte en mensaje de voz al texto? O sea, lo escucha y te lo escribe. Sí. Sí, 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 sí. Adiós. Agustín. Ahí te escribe adiós. Agustín. Simplemente corte. Sí. Sí. Se llama Agustín. Sí. Mensaje, vos le decís... Sí, mami, no puedo ir a comer hoy. Y Agustín te lo traes. Agustín es que yo tengo un mamis. ¿Todo las empresas se llama Agustín? Sí. A ver. Llamado el local. ¿Petón? Hola, sí, qué tal, buenos días. ¿Estás por favor, con Diego? Hola. Hola, Diego. Sí. ¿Cómo andas? ¿Quién habla? Hola. No te escucho nada. Hola, hola. ¿Ahora? Sí. No te escucho bien. ¿Me escuchás? No, no te escucho nada. Ah, bueno. ¿Estás con mucho trabajo? Sí, bastante. Bueno, te molesta de... ¿Me puede...? ¿Eh? ¿Me llamás? Eh, bueno, ¿te hago una pregunta rápido? Sí. Eh, ¿da para darse? ¿Qué? ¿Da para darse? No, me estás jodiendo. No. No, te estoy hablando en serio. 60 pesos, te quedas. Eh... Eh... No, me estás jodiendo. No, no, no. No. ¿Qué? No. ¿Tengo que pedir agua? Porque tengo mucho calor. Estoy escuchando la radio, pero si yo a Sebastián, no me puedo creer. Eh, sí, creenlo. Agua. Tengo muchas, pero necesito agua. ¡Diego! No, no te puedo creer. ¿Qué haces, Diego? ¿Qué haces, Diego? ¿Qué haces, Diego? ¿70 bangos? ¿Qué está caro todo 60? ¿Qué vendiste? ¿Una media? ¿Una media? ¿Qué vendiste por 60? ¿Para qué? ¿Me bancás que estoy atendiendo? ¡Qué barato hoy! ¿Qué son los bangos los grandes? ¿Qué patilla? Sí. ¿Para qué está atendiendo? Está atendiendo. Está atendiendo. Está trabajando. Está trabajando. ¿Qué radio morcilla que tiene puesta, eh? De fondo. Yo te agradezco. De nada. Bien, listo. Gracias. Ahora sí puedo hablar. Ahí está. ¿Cómo andas, Diego? ¿Bien? Todo tranquilo. ¿Qué estás escuchando? ¿Cómo? ¿Estás escuchando otra radio? ¿Por qué? No, no. Te estaba escuchando hace un rato y bueno... ¿Vos también sacaste la columna de deportes? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cuándo lo cambiaste? Sí, a la diez y media. Ah, bueno. Diez y media. Ah, se escuchó la transición cuando empezamos nosotros. Sí, la escuchamos. Sí, bueno. ¿Cuándo empezamos ya? Escuchame una cosa. O sea, te quiere dar, eh, Paola. ¿Qué hacemos? ¿Vos sabés cómo viene la mano? No. ¿No? ¿Se conocieron? Gracias a Erika Badu, me dijimos nada más. Exactamente. ¿Pero se vieron personalmente? Sí. No. No. ¿Pero vieron fotos cuando vos te acostás, cuando ella se acuesta, cuando vos no sé qué? Sí, 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 sí. Ah, vos no podés... Estás hablando mucho y... ¿Vos tenés novia? No, no tengo novia, pero... Le tiraste la N, maestro, le tiraste la N. Sí. No, no, no. No, no. No tengo novia, pero bueno, qué sé yo. Está volviendo alguien que realmente no tenía ganas de que vuelva, pero bueno. Una ex. Exactamente. Está volviendo, pero te obligan. No, 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 no me obliga. Entonces... No me obliga, pero bueno, viste... Eh... Viene y... Y sigue juntando cosas de hace dos años que estamos y bueno. ¿Eh? No sé, no sé. Esta es la para darse. ¿Va para darle a ella o no? Sí. ¡No! No sé, ¿qué está juntando la novia? ¿Qué está juntando la novia? ¿Qué está juntando la novia? ¿Qué junta la novia, boludo? ¿Está juntando? Un terreno en el Chaco para la encontrar y... Por Dios. Bueno, un abrazo grande, amigos. Chau, 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 chau. Último caso, vamos con Bárbara. Buen día, Bárbara. Hola, buen día. ¿Cómo andas, Barbie? ¿Bien? Bien, ¿todo bien? ¿Sos corruptora de menores? ¿Eh? ¿Eh? Tiene 34, le quiere dar a Lauta, de 22. ¿Sos profesora o maestra de Lauta? Hola. ¿Abogado? ¿Abogada? La gran Jimena. ¿Pero sos maestra? ¿Sos profesora en la facultad? No. Ah, ah. ¿Y cómo nos conocimos en el trabajo? Ah, son los dos solteros. ¿Los dos solteros? Bien, está todo legal, pero ahora... Pará, pará, pará. Todo legal, sí. Y si yo no estuviera, también está bien. ¿Usted le dio a un pibe menor ahí una vez? No, a un pibe menor no. ¿Vos, Jimena? Uno. Pará, que no hay tiempo, Jimena. Menor que yo, sí. 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 Ajá. Jimena, te digo, viste, se dice que Messi no hizo goles en cuatro minutos. Sí. En los 90, bueno. Ah. Ahí termina la anécdota. Se entendió. Yo creo que le queda... Perdón. Un par de edades. Ajá. En el juzgado, ¿qué trabajo? En el juzgado, asumo que trabaja en un estudio jurídico o algo así. No, 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 no. No, 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 no. Una entidad pública. Una entidad pública. Pública. O sea, que nosotros pagamos con nuestros impuestos, mientras ustedes con el día de trabajo. No, 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 pero es el horario de muerto. Ah, bien, porque es el horario de muerto. ¿Es superior jerárquica? Cuasi, sí. Podría decirse. Entonces, no sé si está todo tan legal. ¿Usted está en el estado de la nación, en el estado de la ciudad, en qué estado? Nación. Nación. ¿En una... Pero está en la capital, el ministerio, etcétera? Capital. ¿Qué ministerio es? Paso. Ah, ya lo puedo decir. Pero usted conoce, digamos, está cerca de una persona que, si lo dijera, todos la conoceríamos? No. Sí, el ministro. No. Esa cartera. Un secretario importante. Sin decirnos qué ministerio, el ministro de esa cartera, ¿está hace mucho o está hace poco? Mucho. Debido. Ah, bien, bien. Bien, amigos, vamos a llamar, si conoce, metidos años, llame. Le pedimos a Felipe que llame, sí. Pero que nos prometa que no lo echa, si no le quiere dar, ¿eh? Me hablan de... Me hablan de Alejandra Larsson, que nada nombramos fútbol femenino. Sí, claro, la verdad sueca. Sí, la verdad sueca. Muy bien. ¿El ministerio y el interior? ¿El interior? No, dijo, no. Dijo, no. Es no. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? ¿Dóctor O? Sí, sí. ¿Sabés quién habla? Barbie. Barbie, sí. ¿Qué haces? Bien, vos. Bien, ¿estás viendo? Sí, sí, estoy saliendo de casa. ¿Por? ¿Recién estás saliendo? Sí, yo, la facultad. Te voy a controlar de horario. Qué, eh, rápido. ¿Qué? ¿De pararnos? Parar, parar, te escucho, Jorge. No me escucho. ¿No me escuchás? Exacto. Ahora sí te escucho. Decime. ¿Ahora me escuchás? Sí, 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 decime. Prestate, presta atención, ¿sí? Sí. ¿Da para darnos? ¿Da para vernos? ¿Sí? No, no. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Darnos, darnos, darse. D-A-R-S-E. Lautaro. No, escucho. Loto. Escucha. Sí. ¿Da? ¿Da para? ¿Cuál es? Darnos. Darnos. Dárase, que digas. ¿Sí? Para darse. Así que funcionan las cosas misterios. Yo no estoy entendiendo la parte de la conversación. A darle murra, a darle con todo, a darle para que tenga. Agua, agua, agua. Ah, yo no voy a llamar. Si no habla bien, no entro. Para darnos mismos caricias. Lautaro. ¿Qué? ¿Da para darnos y divertirnos otro rato? ¿Te va a marchar? Listo, adentro. Después te digo dónde. No sé. No, 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 no. Por favor. Sí, sí. No, no. Lautaro, Lautaro. Lautarito. Lautaro. Sí. ¿Qué haces acá, Andy, de Da para Darche? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. Estamos llamando acá de la radio. ¿Entendiste? No tiene muchas emociones. ¿Entendiste algo de lo que está pasando o no? Sí. No, no tengo una goma. Claro, por eso. Bien, bien, bien. Me parecía. Bueno, mirá, te llamó. Te estás llamando Bárbara, ¿sí? Sí. Llamó a nuestro programa, Perros de la Calle, en nuestra sección Da para Darse. Te quiere tirar la misma. Estamos ahí. Yo soy Andy Kurneshoff, estoy con Cayetano, con Jules, con Harry. Y ella te llamó y te quiere dar. Vos no entendés una goma y ella quiere... Tirarte la misma. Bueno, para, para. Sexo, ¿quiere sexo? Ah, ¿quiere sexo? Claro. Sí. Ah, ahora entendí. Sí, sorprendente. Entonces... Qué bueno. No, no contesto. ¿El tema es cómo se lo doy o si quiero? Preguntale de vuelta, Bárbara. ¿Da para darnos, Lautaro? Para dar, para, para. Bárbara. ¿Puedes decir da para darse, no darnos, que no se entiende? Gracias. ¿Ya? ¿Ya para darte? Sí. ¿Bárbara? O sea, darme o darte. A eso. Lautaro... ¡Chao! 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 ¡Lautaro! ¡Lautaro! Sí. Venimos de una conversación hace pocos segundos en la cual todo quedó claro, parece, ¿o no? ¿Que yo le doy? ¿O que me... Eh... ¡Mario! Hola. ¿Pues? Sí. No, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo No es el psicotécnico en el caso Vámonos a poder preguntarle de vuelta Dijo, darte o darme, ¿cuál es la diferencia? ¿Quiere dar solo? ¿Y para qué llama la radio? Cinturón Vámonos a preguntarle de vuelta De vuelta a preguntarle ¿Da para darse? Eh, sí Listo, adentro Para mí no te dio aposta Para mí no tiene claro, eh Yo le enseño, déjalo Escuchame, además Le vamos a dar el premio ¿Sabes? ¿Lautaro? El B-Max ¿Sí a qué dijiste, Lautaro? Que da para darle Bien Bien, ahí entendió perfecto Pero pará, Lautaro Entendió, entiendo Lautaro Sí Escuchame Están a punto de ganarse el premio de da para darse Que es un turno de hotel Sweet con hidro Y también un gel lubricante Que no me voy a preguntar nada Para que tengan más placer La pregunta que te hago es esta Eh, Lautaro ¿Cómo le vas a dar? Necesitamos saber ¿Cómo te imaginas que le vas a dar? No sé Voy a llevar a la oficina Y le voy a dar la factura Para cobrar el mes que viene Calculo ¿Ella es tu jefa? Más o menos ¿Te da fantasías? Sí, toneladas Toneladas, bueno Eh, Juan Pablo Vargi me dice Lo quiero cagar a trompadas Tranquilo, Juan Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Pará, Juan No pasa nada Es un tonto Un salame Un bobo Pará, Juan Pará, pará Lauta ¿Nos puedes describir a ella, por favor? Que nosotros no la conocemos Es, bajita, rubia Ojos preciosos Cuerpo perfecto ¿Cómo es ese cuerpo perfecto? Bien adelante y bien atrás Muy organ... Muy armoniosa Facebook Y por... El estudiante de esa vela El boca de Bianchi Bien adelante, bien atrás Sí, sí Bien Eh... Amigo, entonces ¿Le vas a dar? ¿Qué te... ¿Qué te imaginas para arrancar? ¿Cómo te gustaría? ¿Te imaginas como de vistiéndola, besándola? ¿Puedes definir algo de esa fantasía? Eh... Sí Sí, sí, sí Puedo definir Pero no tengo ganas Sí Ah Sí, pero es importante para ganarte el premio Bueno, sí Le invitaría a tomar una buena cerveza artesanal Sí Y al hotel que me están... Sí, y... ¿Y en el hotel? El lubricante Le daría un beso ¿Y? Después otro Sí Le desvestiría ¿Y? Y ahí seguiríamos ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Primero le beso todo Sí Todo Todo Absolutamente todo 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 ¿Hay algún lugar que dejarías sin besar? Los pies probablemente Los pies Los pies Listo Los pies no se jodan ¿Qué más? Tiene callo la mina ¿Y después? Después de besarle todo ¿Qué harías? Eh... No sé Empezaríamos a jugar Mano que viene Mano que va A tocar Ajá Me fijaría bien ¿Qué es lo que le gusta o no? Ah, en ese momento Vos parás el partido Y decir ¿Qué te gusta? Claro, vi Porque la mano Ya es bastante más invasiva Que la boca Entonces Ajá Es peligroso Ajá ¿Vos qué le responderías Bárbara? Cuando él te pregunte en ese momento Después de darte beso por todos lados Te pregunta ¿Qué te gusta? ¿Vos qué le respondés? Creo que no llegaría A que me preguntarás ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Eh... Las manos con todos, Lautaro Yo te agarro las manos Y te indico ¡Ah, adentro! Bien, le está indicando Después de que ella te indique ¿Qué harías, Lautaro? Digo sus instrucciones A que la letra Buena respuesta ¿Cuáles serían esas instrucciones, Bárbara? ¿Instrucciones? Sí ¿Le puedo tirar una palabra clave? Sí Puerta trasera El 7 Gracias, chicos Para más información Ingresa en bimax.com.ar Ante cualquier día De la culpa A tu médico Bimax, una línea completa para la pareja Conseguiendo exclusivamente en farmacias Por ahí entra la varija Bimax, la puerta tras 13 y 54 minutos Gracias Si va a ser la primera vez Que sea placentero Con Bimax, lubricante íntimo Todos los lunes Da para darse En perros de la calle Bimax Te hace más fácil Pedilo exclusivamente en farmacias Para más información ingresa a www.bimax.com.ar Ante cualquier duda Consulta a tu médico farmacéutico Un lugar One place Un lugar ¿Qué decías hablando de Jimena y de Kurner? ¿Qué se habló? Yo dije Hay un personaje de esta radio Cuidado Filtrate No, es que no soy yo No, no, claro No, no, no soy yo Boris, Boris 40, 10, 7, 2, 6, 7 ¿Qué feo? Bueno, en este caso no sos vos No soy yo en serio A ver qué Realmente no sos vos ¿Y de Jimena vas a contar? No, no, no El flaco que vino se la encontró afuera Vas a contar No lo expongas Pero Raro que sepas la historia Antes que la cuente Comenzamos con la etapa Para darse Junta a nuestros amigos de D-Max La lubricación íntima Resulta fundamental Para una relación sexual placentera Esto es fundamental Es fundamental Porque la acción de D-Max Lubricante íntimo Permite mayor placer Y evita molestias Durante la relación sexual Y luego de ella D-Max Es de uso tópico Para aplicar directamente Sobre la zona genital Antes o durante Las relaciones sexuales Aquí ¿Me lo encontraste? Si la persona Está dudosa Por ejemplo Como D-Max Te la hace más fácil Te vamos a dar Un comodín D-Max Para terminar de convencerlo O convencerla Porque nuestro laburo Con la gente de D-Max Es ayudarte a concretar Y concretar Te vamos a dar Un comodín D-Max Que consiste en Una cena Para De dos pasos completas Con vino y trago Y bienvenida Para dos personas El primer paso de la cena Y el segundo paso Ya sabían Bueno El premio Da para darse también Gracias a la gente de D-Max Es un turno En un hotel Suite Con hidro Con todo También recibe un gel lubricante D-Max Para que tengas más placer Perfecto Muy bien Bien Señores Queda un lugar Para entrar a darse Está Sofía Atendiendo ya 4010 7267 Es muy exigente Vamos a ver Que caso entra Pero vamos a arrancar Con Nicolás En nuestra sección estrella Junto ahora A nuestros amigos De D-Max Que podemos usar En Comodín Nicolás Buenos días Hola Andy Capo de la Vía La verdad que loco Llamártela No lo puedo creer Tantas veces Escuchar la sección Y ahora estar participando Estoy orgulloso La verdad Hola Está Harry Harry adelante Me gustan las mujeres Pero te quiero decir Que te amo Gracias por todo Lo que nos hacen Los oyentes De parro de la calle En recibe a nosotros Te aman Pero bueno Pasa que somos clásicos Con Atlanta Nosotros Ah De qué cuadro sos De Kilmer De Kilmer nos mandó Al descenso ¿Cómo clásico? No, pero Kilmer nos mandó Al descenso Nos ganó 5 a 0 Jugaba Johnny El Montaño En aquel momento En aquel día Sí, fui a la cancha Fui a la cancha Fui a la cancha No, no fue un buen día No, fue Andaba al censo En el año 99 Si no me equivoco Pero bueno No importa Te iba a preguntar Ah, el paquete Te hacen pasar a un lugar especial Como que es un paquete secreto O lo dejás en mesa de entrada No, no Lo dejé en mesa de entrada Tranquilo Nicolacito Siéntame Hablando de paquete Estaba caminando por mi trabajo Y la verdad que me metí Por cualquier calle No sé ni por dónde salí De el centro Se le dio Nicolacito Sentime Ya que hablamos de paquete Se tocó anoche ¿Cómo? Si se tocó anoche Y... Sí, ¿no? Bien Está contestado ¿En quién pensó? Y no Digamos Con la tecnología Que no hace falta Pensar mucho en nadie Bueno ¿Qué página utilizo Nicolacito? Vamos X Hamster Se llama Ah, bueno Si te toca con batones Bueno, querido Es un cerro Es un cerro Sí Te hago una pregunta Nicolás Así sonó Da para darse Este chico Es mi profe de remo Es la lustra ¿Cuánto tiempo Se puede tardar En aprender a remar? Es así Mira, para adelante Para atrás No, no es así No, no se hizo No, no se hizo Va a parar Eso, todo el lado No se ve dando Pero sí Siéntame, Facundito ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué? Siéntame ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿En qué mes cumpleaños, Facundito? Ya en septiembre Hace poco lo cumple ¿Hace poco? ¿Qué le regaló su mamá, por ejemplo? Mi mamá me regaló remera Que me vinieron Pero justo para ir a bailar Porque no tenía nada Ah, no tenías que ir Diez años Amigos, queda un lugar Para dar, para dar O sea, hay 40, 10, 7, 2, 6, 7 40, 10, 7, 2, 6, 7 Queda Me gusta Bien Está Cayetano también Buenísimo Salud, sin cariño Necesito un siéntame Estoy un poco nervioso Siéntame Bien, siéntame Bien, Nicolacito ¿Qué dice Nicolacito? ¿Cómo le va, querido? ¿Qué tal, David? Todo bien, acá vamos ¿Usted está manejando, me parece a mí, Nicolacito? No, estoy caminando por la calle Porque fui a dejar un paquete en un juzgado Y ahora recién estoy llegando a abolir mi trabajo ¿Qué tenía el paquete, Nicolacito? Vamos No, la verdad que no sé Estaba cerrado No lo podía abrir ¿Y a qué juez se lo dejó, Nicolacito? Eh, me ha ocupado acá en Córdoba Y Pelegrini y Gamonte No sé, la verdad Se están jugando por ahí Pelegrini y Gamonte Sí, todo Por aquí Te hacen pasar Perdón, perdón Está Cayetano, Nicolás Hola, Cayetano Sí, también te registro Todo bien, che Evidentemente es tremendo Hay muy poca gente que no quiera Cayetano Ahora tenemos un al aire Pero no me quieren Pero muy poca gente Conozco, son Furgan Y él Y él Nada más Hay más Hay más